Perseguido por la suerte De mi destino intratable Hoy siento que al alejarme Del pago de mis quereres Una tristeza me hiere Muy hondo en el corazón Al decirte en mi canción Adiós ciudad de Mercedes Ojalá vuelva muy pronto De nuevo volverte a ver Y para siempre tener La dicha de tus placeres Pero si el destino quiere Que sufras como un varón Te digo de corazón Adiós ciudad de Mercedes Mis últimos pensamientos Te dedico en la partida Con la queja más sentida Que el alma de un hombre puede Adiós digo a tus mujeres Y a tus recuerdos queridos Repitiendo entre suspiros Adiós ciudad de Mercedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!